Hola amigos, soy el profesor Bani Rodríguez, bienvenidos a esta nueva clase de cálculo diferencial Vamos a solucionar la siguiente inequación Cuando tenemos inequaciones con valor absoluto en alguna de sus partes, lo primero que vamos a hacer es definir cuántas inequaciones va a generar esta inequación Para ello tomamos lo que hay dentro de cada valor absoluto en este caso solamente tenemos uno, que es x y definimos cuando sea mayor o igual que cero o cuando sea menor que cero Si es mayor o igual que cero vamos a cambiar el valor absoluto de x por x y si es menor que cero vamos a cambiar el valor absoluto por menos x Eso nos va a generar el siguiente dominio menos infinito, infinito Ubicamos el cero, que es el número que tenemos dentro de estos intervalos Dice que si es cerrado desde el cero hacia la derecha vamos a cambiar el valor absoluto de x por la x y que si es abierto desde el cero hacia la izquierda vamos a cambiar el valor absoluto de x por menos x Significa que vamos a tener dos inequaciones Inecuación 1, inecuación 2 Vamos a generarlas Empecemos con la inequación 1 Se dice que cambiemos valor absoluto de x por menos x Quedaría así Menos x sobre x menos 1 mayor que x más 1 sobre 2x más 1 Y vamos a solucionarlo Lo primero que debemos revisar es que esté desigualada a cero Entonces quedaría menos x sobre x menos 1 Vamos a pasar todo para la izquierda para que quede desigualada a cero Se asume que este fraccionario está positivo Entonces si pasa a la izquierda queda negativo Menos x más 1 sobre 2x más 1 mayor que cero Vamos a hacer la resta de fraccionarios Quedaría así Menos x por este por este O sea 2x más 1 Menos, abro paréntesis, este por este x menos 1 por x más 1 Sobre este por este x menos 1 por 2x más 1 Mayor que cero Hagamos la distributiva Menos por más da menos x por 2x quedaría 2x a la 2 Menos por más da menos x por 1x Menos Abro paréntesis porque hay un menos acá Tenemos un producto notable La suma por la diferencia de dos cantidades Ese producto notable se soluciona así El primero al cuadrado menos El segundo al cuadrado que sería 1 Todo esto sobre El denominador no se soluciona El denominador se deja así factorizado x menos 1 Por 2x más 1 Mayor que cero Destruyo paréntesis Menos 2x menos 2x a la 2 Menos x Menos por más da menos x a la 2 Menos por menos da más 1 Menos por menos da más 1 Todo esto sobre x menos 1 2x más 1 mayor que 0 reducción de términos semejantes hagamos aquí una linecita menos 2x a la 2 menos x daría menos 3 x a la 2 menos x más 1 menos x más 1 sobre x menos 1 por 2x más 1 mayor que 0 vamos a sacarle el factor común el menos, vamos a multiplicar esto por menos para que este trinomio me quede positivo el de mayor exponente menos, abro paréntesis menos por menos da más 3x a la 2 menos por menos da más x más por menos da menos 1 todo esto sobre x menos 1 por 2x más 1 mayor que 0 que sea positivo si se fijan esta inequación no es positiva porque tenemos este menos aquí afuera entonces le cambio el signo a la inequación y cambio el signo de la desigualdad entonces quedaría 3x a la 2 más x menos 1 sobre x menos 1 por 2x más 1 menor que 0 de esa manera hemos cambiado el signo del fraccionario ahora que esté totalmente factorizada tenemos que factorizar este numerador para ello vamos a usar la fórmula general entonces a vale 3 b vale más 1 y c vale menos 1 x es igual a menos b o sea menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado 1 al cuadrado menos 4 veces a que vale 3 por c que vale menos 1 todo esto sobre 2a 2 por a que vale 3 al solucionar esto nos queda así menos 1 más menos la raíz de 13 sobre 6 entonces como estoy factorizando el numerador me va a quedar de la siguiente manera siempre que usemos la fórmula general aquí viene un menos x menos menos 1 más raíz de 13 sobre 6 por x menos menos 1 menos raíz de 13 sobre 6 menos raíz de 13 sobre 6 todo esto sobre x menos 1 por 2x más 1 menor que 0 ya está totalmente factorizada totalmente simplificada no hay términos para simplificar simplificamos cuando alguno de los factores del numerador es igual a alguno de los factores del denominador o cuando los factores del numerador están repetidos entre ellos o los factores del denominador están repetidos entre ellos entonces hacemos nuestra tablita de tramos, signos y puntos tramos, signos y puntos recuerden que los tramos son los factores que tienen exponente impar acá está elevado a la 1 acá está elevado a la 1 elevado a la 1 y elevado a la 1 entonces vamos a conseguir solamente números que separan tramos más por menos da menos pasa más o sea no cambia de signo el número que tenemos aquí sobre 3 raíz de 13 sobre 6 abierto o cerrado abierto signo de la x positivo pasa aquí queda negativo más por menos da menos pasa más o sea pasa igual menos 1 menos raíz de 13 sobre 6 abierto o cerrado eso significa abierto signo de la x positivo pasa aquí queda negativo alarguemos esto acá más por menos da menos pasa más 1 abierto porque sale del denominador signo de la x positivo pasa aquí queda negativo más por más da más pasa menos el que no tiene letra sobre el que tiene letra abierto porque sale del denominador signo de la x positivo pasa aquí queda negativo hay cuatro signos y yo necesito un solo signo entonces le vamos a hacer a esto la ley de signos menos por menos da más más por menos da menos y menos por menos da más lo vamos a encerrar acá este es el signo del primer tramo acá no hay puntos graficamos menos infinito infinito es infinito ubicamos siempre en ese orden recuerdenlo primero los tramos segundo los signos y por último los puntos si hubiesen puntos de menor a mayor vamos a mirar estos valores en en aproximaciones en la calculadora fraccionario menos 1 más la raíz de 13 sobre 6 tenemos que esto es 0.43 este de aquí 0.43 ahora vamos a cambiar ese signo de acá por un menos para que quede como el siguiente número menos 0.76 menos 0.76 este pues es 1 y este es menos 0.5 vamos a ubicarlos en la recta real de menor a mayor empezamos con menos 0.76 aquí lo voy a colocar en decimales menos 0.76 dice que debe ir abierto ese iría el menos 0.5 ese si lo voy a dejar así menos 1 medio que está fácil de escribir menos 0.5 luego iría el 0.43 también abierto y el mayor de todos que es el 1 también abierto signo del primer tramo positivo por ende este es negativo este es positivo este es negativo y este es positivo ahora debemos escoger nuestra respuesta en este caso como es menor indica que las respuestas son todos los tramos negativos pero como estamos en inequaciones con valor absoluto debemos respetar este dominio estamos hallando la inequación 1 y la inequación 1 dice que solamente serán válidos todos aquellos números que estén abiertos desde el 0 hacia la izquierda entonces vamos a revisar el 0 debería ir por acá abierto desde el 0 hacia la izquierda todos los negativos abiertos desde el 0 hacia la izquierda entonces hacemos líneas sobre todo lo negativo que esté debajo de la flecha roja y esta parte es la única que cumple con el dominio voy a escribir ese conjunto solución 1 aquí arriba 1 dice que va desde menos 0,76 que es este número abierto desde menos 1 menos raíz de 13 sobre 6 coma hasta menos 1 medio abierto también ahora vamos a solucionar la ecuación número 2 que dice que cambiemos el valor absoluto de x por x y la ecuación número 2 dice que cambiemos el valor absoluto de x por x quedaría así x sobre x menos 1 mayor que x más 1 sobre 2x más 1 debe estar desigualada a 0 x sobre x menos 1 este fraccionario que es positivo pasa a la izquierda y queda negativo x más 1 sobre 2x más 1 mayor que 0 resta de fraccionarios este por este x por 2x más 1 menos este por este x menos 1 por x más 1 sobre este por este x menos 1 por 2x más 1 mayor que 0 distributiva x por 2x quedaría 2x a la 2 más por más da más x por 1 x menos abro paréntesis esto es un producto notable la suma la diferencia de dos cantidades sería el primero al cuadrado que es x a la 2 menos el segundo al cuadrado que es 1 a la 2 que es igual a 1 sobre el denominador no se soluciona se deja indicado x menos 1 2x más 1 mayor que 0 destruyo paréntesis 2x a la 2 más x menos por más da menos x a la 2 menos por menos da más 1 todo esto sobre x menos 1 por 2x más 1 mayor que 0 reducción de términos semejantes 2x a la 2 menos 1x a la 2 me quedaría 1x a la 2 más x más 1 sobre x menos 1 por 2x más 1 mayor que 0 vamos a factorizar este numerador pero quiero que tengan en cuenta en un examen es de vital importancia que ustedes sepan unos truquitos cuando en un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c a vale 1 b vale 1 y c vale 1 significa que no existe factorización para este trinomio entonces no perdamos el tiempo factorizándolo y aprendamos esta propiedad entonces ya sé que este trinomio no se puede factorizar no genera ni tramos ni signos ni puntos vamos a hacer nuestra tablita de tramos signos y puntos tramos signos y puntos recuerden que los tramos salen de los factores con exponente impar ya dijimos que este trinomio no genera tramos ni signos ni puntos más por menos da menos pasa más 1 abierto porque sale del denominador signo de la x es positivo pasa a la tabla y queda negativo más por más da más pasa menos 1 sobre 2 abierto porque sale del denominador signo de la x positivo pasa a la tablita y queda negativo hay dos signos y yo necesito un solo signo entonces hago ley de signos menos por menos me da más este es el signo del primer tramo podemos graficar menos infinito infinito recuerden que graficamos en este orden primero los tramos segundo los signos y tercero los puntos si hubiesen puntos ubicamos de menor a mayor menos un medio debe ir abierto y el 1 también debe ir abierto signo del primer tramo positivo por ende este tiene que ser negativo y este tiene que ser positivo ahora debemos escoger nuestra respuesta en este caso los tramos positivos pero como estamos en inequaciones con valor absoluto debemos respetar el dominio dice que para la inequación 2 todos los valores mayores o iguales que el 0 entonces suponiendo que aquí está el 0 se debe cumplir que mi respuesta debe estar dentro de este intervalo mayor o igual que 0 debajo de esta flecha vamos a escoger entonces todos los valores positivos que están debajo de esta flecha acá los tenemos y los coloreo los resalto o sea que la ecuación 2 me está entregando un conjunto solución que va abierto desde el 1 coma hasta el infinito vamos a graficar la solución final menos infinito infinito dice que va desde menos 1 menos 1 raíz de 3 perdón raíz de 13 sobre 6 abierto hasta menos 1 medio abierto y que va desde el 1 abierto hasta el infinito acá tenemos nuestro conjunto solución gráficamente quedaría así conjunto solución abierto desde menos 1 menos raíz de 13 sobre 6 hasta menos 1 medio unido desde 1 abierto coma hasta el infinito abierto amigos ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la clase espero que repasen mucho en casa no olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales y no olviden compartir con sus compañeros este material de estudio nos vemos en una próxima oportunidad abierto